Presidente, desde el Tazumal le tienen un mensaje. ¡Gracias! Con un agradecimiento y al pie del sitio arqueológico Tazumal, los estudiantes de todos los niveles del Instituto Nacional de Chalchuapa, en Santa Ana, recibieron estas herramientas tecnológicas que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha puesto en sus manos. De acuerdo con el subsecretario de Innovación, desde que se inició con las entregas en febrero del año pasado, el programa Enlaces ya alcanzó a casi la totalidad de estudiantes del sector público. Hasta el momento ya hemos entregado el 95% de computadoras de todos los estudiantes que están habilitados para recibir computadoras. Esto ronda alrededor de 800.000 computadoras que ya hemos entregado. Tenemos alrededor de 100.000 computadoras pendientes. De acuerdo con el subsecretario de Innovación, tienen hasta máximo julio para entregar en todos los centros educativos estos equipos tecnológicos. ¿Usted se lleva dos equipos para su casa? Dos, dos. Una tablet y una computadora. ¿De qué grado son sus hijos? Cuarto grado y segundo grado. ¿Ya habían recibido en gobiernos anteriores algo así? No, para nada, para nada. Es que ahora suena uno como mamá, para comprar una computadora o una tablet para cada niño sí es algo difícil, ¿verdad? Y les va a servir bastante porque, la verdad, hoy en día se ocupa bastante la tecnología para los niños, para buscar información. A veces en el teléfono de uno cuesta bastante. ¿A ver si de aquí lo metas? Es un privilegio recibirlo, ¿verdad? Porque es una ayuda que muchas veces nosotros no podemos dárselos a los niños, ¿verdad? Se nos dificulta mucho, ¿verdad? Y pues creo que agradecerle mucho al señor presidente, como también al Ministerio de Educación, ¿verdad? Por esta ayuda que se nos está brindando, ¿verdad? Hace dos semanas se inició con la entrega también de las más de 300.000 tablets que recibirán los estudiantes de primaria. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Allí trae los videos de la empresa del lugar.